Día 48, una mano arriba del reto de 90 días para experimentar prosperidad. Ninguno de nosotros vino aquí a existir en un mundo lleno de problemas durante 70 u 80 años para poder al final ser puestos en una caja y ser enterrados 4 metros bajo tierra. Vinimos a vivir, vinimos a disfrutar y a saborear la vida. Vinimos a caminar con abundancia, gracia y amor. Vinimos a aprender y a enseñar y a crecer. Vinimos a celebrar la vida. Vinimos a prosperar. Sin embargo, es sorprendente que pocos hacemos lo que vinimos a hacer. Verdaderamente, la mayoría de los 6.5 mil millones de personas que actualmente vivimos en el planeta pasan su vida apenas sobreviviendo, de un día al otro. Asumen que cada día que sobreviven es lo mejor que les puede pasar. Y así es que su meta no es disfrutar y ser bendecidos cada día, sino sencillamente salir del paso lo más pronto posible. Si crees que estoy exagerando, entonces detente un momento y piensa en lo que la gente te responde cuando les preguntas que cómo están. Es muy probable que oigas respuestas como Apenas sobreviviendo. Ahí la llevo. Tratando de sobrevivir un día más. O quizá lo mejor que escuches sea Bien. En un tono tan resignado y apagado Que de inmediato sabrás que la persona con la que hablas vive una vida mediocre Y no tiene absolutamente ningún deseo por cambiar. El problema con estas respuestas es que tienen tan baja vibración Que prácticamente la tienes que raspar del piso para sentirla. Y por alguna desconocida razón La mayoría de nosotros Tenemos la idea De que no estamos teniendo compasión Ni estamos siendo comprensivos Si nos sentimos bien Mientras los que están a nuestro alrededor Se sienten mal Así es que nos sentimos obligados A bajar nuestra vibración Para hacer juego con la de los otros Lo cual Por supuesto No tiene sentido No tiene sentido Porque la vida no es un sube y baja No importa Cuánto lo trates No puedes bajar tu energía lo suficiente Para subirla de alguien más No puedes ser Lo suficientemente pobre Para hacer a nadie rico No puedes estar lo suficientemente enfermo Para sanar a alguien Y no te puedes poner tan triste Como para hacer feliz a alguien más Entonces ¿Por qué lo haces? El mayor regalo que le puedes dar a alguien Es tu alegría Tu gusto por la vida Tu entusiasmo Y tu exuberancia Y el peor servicio Que le puedes dar a alguien Que está En un nivel de vibración bajo Es El de bajar tu propia Vibración Para igualarlos Así Como dos malos No hacen un bueno Dos bajones No hacen un levantón Nunca Así es que continúa Mantente exuberante Cuando los demás No lo estén Si estás lleno de energía Y alegría Y quieres gritar tu apreciación Por la vida Desde lo más alto Grítalo Y no te sientas Que tienes que bajarle Cuando te encuentras Algún debilucho Que responde bien Mejor Súbele No tienes que enloquecer Pero tampoco necesitas Doblarte como Superman Cuando alguien saca Su kriptonita Lo creas o no La alegría Es tan contagiosa Como la depresión Y es más divertido Regar la alegría Que la depresión Así es que Riegala La siguiente vez Que alguien te diga Que ahí la lleva En lugar de bajar Tu tono Con un sí Sé bien de lo que hablas Piensa en lo que puedes hacer Para convertir su negativismo En tu positivismo Muéstrale Algo hermoso Cuéntale un chiste O dale un abrazo O compártelo Una sonrisa O simplemente Mándale una bendición Cubre a la persona Con amor incondicional El moverte De una respuesta mediocre Hacia una magnífica Toma un poco de tiempo Para pensarla Pero vale la pena El esfuerzo Y cuando alguien te pregunte Que cómo estás Asegúrate De que tu respuesta Sea el radiante reflejo No solo de quien eres En ese momento Pero de la persona En la que te estás Convirtiendo Responde con expresiones Como Estoy bendito Estoy de maravilla Estoy agradecido Fabuloso Fabuloso Porque si no estabas Poniendo atención Al principio Viniste a este mundo Por razones importantes Viniste a vivir Viniste a disfrutar Y a saborear la vida Viniste a caminar Con abundancia Gracia y amor Viniste a aprender Y a enseñar Y a crecer Viniste a celebrar Con la vida Viniste a prosperar Viniste a ser Absolutamente fenomenal Y que crees Lo eres Así es que dilo Y reflejalo Y sélo Porque gracias A tu presencia Tienes la habilidad De recordarle a otros Que ellos vinieron al mundo Por las mismas razones Que tú Y esa Siempre ha sido La mejor manera De darles La mano A los demás La acción del día Lee tu plan de negocio Para la prosperidad Y las once cosas De tu lista De agradecimientos Coloca Tu cuota De dinero Del día de hoy En tu contenedor Y lee La afirmación Que está en el contenedor Tres veces Espera Recibir algo En regreso Bendice a todos Los que están A tu alrededor Incluyendo a los otros Participantes En este experimento Imagina Como aquellos A quienes bendices Prosperan Y se rodean Del bien Entonces Bendicete a ti mismo E imagina lo mismo Puedes continuar Bendiciendo a la persona O personas En tu lista De bendiciones Lee Lee Todas las bendiciones Que llegan Por correo electrónico Tus bendiciones Están haciendo Una diferencia El leer Las respuestas Te dará La oportunidad De verlo Por ti mismo El pensamiento Del día El mayor bien Que podemos Darle a los demás No es compartir Nuestras riquezas Con ellos Sino revelarles Las suyas Sig Siglar La afirmación Del día Estoy abundantemente Bendecido Soy fenomenal El mayor bien